Pertenezco a la empresa Polar y bueno, estamos aquí en pie de lucha, ya que Lorenzo Mendoza desde el año 2016 y creo que en años posteriores también, él se dio a la tarea de hacer despidos masivos sin ninguna justificación real. Alegó falta de materia prima, cosa que nunca fue así, por lo menos yo pertenezco a la empresa Pexicola. Sus embotelladoras nunca dejaron de funcionar, son más de 10.000 trabajadores a nivel nacional que el señor se dio a la tarea de despedir, alegando falta de materia prima, alegando que el gobierno no le daba las divisas, que no pagaba a los proveedores, cosa que evidentemente sabemos que no es así porque él nunca ha dejado de fabricar, de producir o empaquetar, porque él no produce empaquetar los alimentos. Entonces nosotros estamos acá en pie de lucha pidiendo que el ministro se aboque y el gobierno en pleno a prestarnos ya la colaboración porque ya nosotros tenemos dos años, dos años fuera de nuestros puestos de trabajo, dos años donde nuestras familias han venido padeciendo, el señor nos suspendió ilegalmente. Entonces, por lo menos en mi caso, mi entidad de trabajo fue clausurada en menos del periodo de tiempo que establece la ley. Entonces, bueno, es lo que nosotros hemos venido a estar reclamando ante el ministerio también para que se aboquen, por favor, a darle solución pronta y necesaria a todo el conglomerado de trabajadores a nivel nacional que estamos pasando por la desidia que el señor Lorenzo Mendoza nos puso a padecer.